Bueno, y tenemos buenas noticias. El ministro de Agricultura dijo que hasta el momento todo apunta a una buena cosecha de granos básicos, tales como el frijol y el maíz. El funcionario también confirmó el inicio de la corta del café. El titular de Agricultura dijo que hasta el momento el clima apunta a una buena cosecha de frijol y maíz, garantizando la cantidad necesaria de estos granos básicos en el mercado, así como los precios bajos. Nosotros estamos esperando, aunque la perspectiva de los productores es alta, nosotros esperamos que no baje de 2.6 millones de quintales el frijol y unos 20 millones de quintales de maíz. Lo único que preocupa por el momento, según el ministro Orestes Ortés, es la posibilidad de mucha humedad para el mes de noviembre. En un 70% de probabilidad de venir el fenómeno de la niña, hoy en noviembre, eso me acaba de informar el foro del clima, pero bueno, son pronósticos, no tenemos nada, ahorita estamos en un veranillo. También confirmó el inicio de la corta del café de Bajillo, resaltando que no hubo mayores daños a causa de la arroya. La cual se va a intensificar noviembre-diciembre a la zona intermedia y ya a la altura se corta de enero a marzo. Orestes señaló que estos resultados se deben al apoyo brindado al sector por parte del gobierno y la renovación de los bosques cafetaleros en un 29%. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.